24 horas para cumplir 100 retos, todo el TIP ARMA El que obtenga más puntos, recibirá $10,000 dólares ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tres! ¡Aaah! 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 ¡Roma! Si este video llega a 100,000 likes y 10,000 personitas nuevas se suscriben antes de terminar el video Vamos a ser 24 horas esposados en parejas O sea, Karen con Spooky y yo esposada a Mal ¡Eso es una locura! ¡Aaah! ¡De modo! Así que vayan corriendo a picarle al botoncito en rojo que dice suscribirse Pásenlo a gris, o sea, suscrito Activen la campanita de notificaciones y dejen su like para que lleguemos a esa meta ¡Le damos cinco rápido para que lo hagan! Venga, hoy tendremos 24 horas para cumplir 10 retos todo en Team Karma Team Karma tiene únicamente 5 segundos para llegar rapidísimamente aquí donde estoy yo Y el tiempo comienza desde... ¡Ahora! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Ay pobre Danielita! ¿Qué estabas haciendo jugando con Jack? Estaba en el baño ¿Y cómo perdiste? ¡Al 5! ¡Hacer 5 las castigas! ¡Tú puedes, Rami! ¡Tú puedes! ¡Yo te echo porras! ¡Yo te echo porras! ¡3! ¡Sorpresa tus bracitos! ¡4! ¡Última! ¡5! ¡Wow! No logró, pasó la primer prueba Muy bien, ya que están todos aquí, enfrente de ustedes tenemos 3 cajas, las cuales contienen 100 diferentes tipos de retos que deberemos cumplir en 24 horas ¡100 retos! ¡100 retos! Tenemos por acá la caja roja que equivale 3 puntos, la caja amarilla que equivale 2 puntos y la caja azul que equivale 1 punto ¡Ay no! Estos retos son más difíciles Hay algo muy importante que deben de saber antes de empezar con los retos Además de su fortaleza física que deben tener para poder realizar cada reto Deben de ser muy inteligentes y precavidos para poder escoger bien dentro de estas cajas Porque al final el que obtenga más puntos recibirá 10.000 dólares en efecto ¡Yo los quiero! 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 No será tan fácil para ustedes Porque además el que obtenga menos puntos será castigado despiadadamente Pobre de Danielita la perdona Y el castigo ustedes lo decidirán acá abajo en los comentarios ¡No! Mandaré los saluditos prometidos de la dinámica de mi canal Tienes que picarle al botón de acá abajo en rojo que dice suscribirse Activar la campanita de notificaciones y dejar mucho tu like Tomar una captura de que ya hiciste esos pasos Mandármela por mensaje a mi Instagram Seguirme por allá en mi Instagram También darle like a mis últimas tres fotitos Y listo te aseguraré que tendrás tu saludito en alguno de mis próximos videos El primer saludito va para Emily Kaomi El segundo saludito va para Gabriela Narvales El tercer saludito va para El Bello MG12 Y el cuarto y último saludito va para Valery Sarai Para comenzar con los retos haremos un chin champú, piedra, papel o tijera Para definir quién irá primero y así sucesivamente ¡Chin champú, piedra, papel o tijera! ¿Cómo le ganamos a Carla? Entonces Carla empieza ¡Chin champú, piedra, papel o tijera! ¡Le ganamos a Karen! ¡Ella va después de mí! ¡Chin champú, piedra, papel o tijera! ¡No! ¡Me ganó Danielita Mau! Yo voy a elegir de la caja roja porque es el que tiene tres puntos Así que vamos por el primer reto ¡No! ¡Morder un jabón! ¡Calla, calla! ¡2, 3! ¡Lo cumplió, Gabriel! ¡Lo cumplió 3 puntos para carla! ¡Yo voy a escoger de la caja amarillo! ¡Comer una cebolla con Nutella! ¡Qué asco! ¡Huele horrible! ¡Me va a apestar la boca! ¡Listo! ¡1, 2, 3! ¡Qué asco el sabor de chocolate con cebolla! ¡Me pica en los ojos! ¡Me pica en los ojos! ¿Casa amarilla? ¿Roja o azul? Pues yo quiero ganarle a Carla, así que voy por una roja, vamos a ver qué sale ¡Espéñalo! Voy a meterse pasta dental ¡A la amarilla! Ahí voy, voy a meter la pasta ahí completamente al hoyo ¡No, no, no! ¡Espérense! ¡Espérense! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Yo voy a agarrar uno de la calza amarilla porque... Ya ustedes me llevan adelante ¡Pero son difíciles ! ¡No para paliar por 30 segundos! ¡Imposible! Yo no duro ni 10 segundos 1, 2, 3 Venga, 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 tú puedes, tú puedes, tú puedes 10 segundos más, 10 segundos más 8, 7, 6, 5 Se va a llevar 2 puntas Y me voy a ir otra vez al extremo Voy a irme por un reto de la caja roja Porque quiero llevarle la delantera a estos Así que No, mamá Darle un beso a Jack en la boca O sea, lo amo con todo mi corazón Pero jamás lo he besado en la boca Oiganme, no No, hoy es tu día, hermana Beso, beso, beso Ya, 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 lo tengo que hacer 2, 3 No, 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 no No, 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 no Mau, tú no estés viendo los cubos de colores Besame, besame No, no, no Ese es otro reto para otro día No, no, eso es maltrato, eso es maltrato No, no Darle un beso Para otro reto lo haré No seas tramposo y estés viendo los cubos de colores para ver los retos Ya, Karen Órale, vas tú Yo voy a escoger del rojo 3 puntitas No me vas a ganar No me vas a ganar Ya, 2, 3, ya Estaba sudada Con pelo Tiene pelo, no Ok, voy a agarrar a la María porque son 2 puntos Y así pues no voy a perder con la 2 puntos que van a estar muy chavas Así que, pues bueno, aquí está Decir el alfabeto con la boca llena de agua Sí, el alfabeto completo de la A hasta la Z Mau, pero no tienes que tirar nada, nada de agua No te vale No te vale Ni una rota No, y no tengo 8 puntos Ok Va 1, 2, 3, dale Llena, 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 ¿eh? No, no, no ¡Están tragando agua! ¡Lo logré, chongos! ¡Lo logré! ¿Cuál para de caja vas a escoger? No, pero 2 más 1, 3 ¡3 puntos! ¡Yo voy a perder! ¡Ah! ¡No, no! Voy a hacer todo ¡No! ¿Uno de cada uno? No, no Eso es trampa Elige el que quieras Dale Azul Pinzas en la cara ¿Cómo que pinzas en la cara? ¡Pinzas en las de colgar! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Son tus caches! ¡Pero 10! Caminita, nos vas a tener que perdonar por esto Pero tenemos pinzas ¡Dame una más! ¡Oye! No seas pasada, Carla Yo solo tengo 3 y tú 5 Voy a sufrir más Ya hay que ponérsela Ahí te va la vida Ahí va, ¿eh? La oreja ¡Ay! ¡Ay! ¡Pobrecita! La oreja Está bien chiquita su orejita Le voy a dar una en el labio ¡Ay! ¡Ay! ¡Pobrecita! ¡Parece azul muñeco de navidad! No, no, ya quítatelo Ya quítatelo ¡Ay! Ya, ya, cumplió con el reto Bien valiente la Danielita Se lleva a su punto Voy yo ahora, pero me iré por uno de la caja azul ¡Ay! ¡Ay! ¡Cállense! ¡Llenarse de mayonesa! ¡Ay! ¡Ay! ¿Estás lista, Carla? ¡Todo mi cabello! ¡Miren! ¡Miren cómo va saliendo! ¡Ya! ¡Dale! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Lista! ¡Lista! Ahora vamos a llenarle en todo ¡Ay no, Karen se siente horrible! ¡Se siente una! ¡Ay no! ¡Me eché en la cabeza sin querer! ¡Perdón! 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 ¡Aguántese! ¡Ay! ¡Se siente una mascarilla pegazosa! ¡Ya se siente! ¡Hueles con alope! ¡Ay no mames! ¡Hueles con alope! Ok, ok Es mi turno Después de tu mayonesa me llamo y llamo y llamo y llamo Pero bueno, ya ¡Ya, ya, ya! ¡Sin más! ¡Ay! Dice, lamer el desodorante de otra persona ¡El mío! El mío es lo que me hizo de la mayonesa Sí, voy a ir por mi desodorante que está obviamente usadito ¡No, no, no! Acá está y le voy a dar una última Una última pintadita Rica Y ahora sí, pa' que esté re siempre es quesito Ya es el último que hicieron mi desodorante ¡Huele hasta chivo! ¡Ya sé! Me huele el sope de a chivito Bueno, ya Está bien ¡Dos, tres! Bueno, voy a escoger esta caja ¿Listas? ¡Ay, qué trancoso! ¿Qué trancoso eres? Por favor, denle like Porque yo soy la que más me ha rifado y Karen Y Mau es un gran pojo ¡Cómese un mago! ¡Pero completo! Sí, completo Que la quito completo La cabecita completa Y voy por él ¡Vámonos! Ahí vamos Todo Todo, todo, todo Una, pican un buen ¡Tres! Dos, tres ¡Hola! ¡Sóplala Carla! ¡Sóplala Carla! ¡Sóplala Carla! ¡Sóplala Carla! ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Espanta! 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 ¡Ya se lo merecí! ¡Se lo merecí! ¡Se lo merecí! ¡Se lo merecí! ¡Lais! Porque ustedes saben que obviamente él se lo merecía por todas las que no has hecho Voy a tocar el siguiente botico ¡Botón! 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 ¡Miren en el cuerpo! ¡Miren en el cuerpo! ¡Yo te lo pongo! La mielita no quiere pero ya tenemos que hacerlo Venga Es como una mascarilla Es como una mascarilla Cierra los ojos, no los abras Yo lo voy a poner mientras en los brazos En los bracitos Siéntelo como... ¡Ay! Vas a estar toda pegajosa para tu novio, Lucas ¿Cómo que novio? ¡Tú no puedes tener novio! Va mi turno y me voy a ir por uno amarillo ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Lenciarse la cara con un calcetín de otro! ¡No! 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 No he estado bien sudado de cada uno ¡Ya, ya, ya! ¡1,2,3! Mi limpiecita, limpiecita, limpiecita ¡Ay, mi limpiecita! ¡Reta compré! Tu turno Y por lo que veo Ya solo queda un papel en el cubo rojo Bueno, está bien Uno solo en el cubo, así que es el que tienes que agarrar tú ¡No! ¡No, no, 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 no ¡Depilaste la ceja! Y yo te la voy a desfilar, obviamente ¡No, Carla! ¡Vas a ver que es mi luna! ¡Ni modo! ¡No, Carla, por favor! ¡Ni modo, ni modo! ¡Ya, ya! Ya lo limpie, así que ya lo voy ¡Ay, nana! ¡No más! ¡No!